qué tal entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal big hermanos en esta oportunidad se me ocurrió hacer este vídeo de improviso quiero comentar lo que opino referente al tema de los carteles ustedes saben que yo soy una persona que siempre juego en modo fly de diferentes métodos los que me conocen ya hace cuatro años antes de jugar con pg char jugar con el fgl pro después apareció pg charlo fue el celular lo juega en emulador entonces estamos ya prácticamente agosto 2024 y en los últimos días me han hablado mucho el privado para que les diga cómo va el tema en los carteles y todo eso realmente es un tema que yo siempre hablo aquí en este canal siempre hablo e inclusive los últimos vídeos algunos me decían oye víctor ya deje de subir estos vídeos pasa que yo siempre subo este tipo de vídeos hermanos porque son vídeos informativos para aquellas personas que tal vez no están usando el pg char porque les da miedo tener un cartel pero o sea si quieren seguir usando pg char quieren arriesgarse pero antes de eso tal vez prefieren no saber si están bañando seguido no tengo que volver a repetir los hermanos desde el 2022 ni anti actualizó sus políticas e inclusive hace poco la volvió actualizar pero prácticamente son las mismas son las mismas hermanos en las políticas mencionan que van a banear siempre siempre van a banear ya anteriormente ni anti mandaba olas de baneo no sea uno no sabía uno jugaba y no sabía cuando le iba a banear tal vez cada 23 meses empezaban a bañar a una determinada cantidad de personas pero pues ahora si se dan cuenta todos los meses banean hermanos todos los meses sea el gofe no sea el gofe es aunque en este último mes de de mayo finales de mayo junio subieron bastante lo el tema en los carteles ahora cuál cuál es el tema aquí que lamentablemente si escuchan un fondo son mis perritos ahí hermanos que están jugando lamentablemente para mala suerte de los jugadores de emulador ni antic lo detectó tras cuatro años ni antes de todo el tema del emulador si bien antes jugar el pg char era jodido el celular ahora si lo quiere jugar en computadora también es jodido y eso ya lo he dicho un montón de veces ahora los entrenadores me hablan al privado y me dicen hoy a víctor recomienda seguir usando pg char en computadora son muchachos que tal vez han ido un par de meses porque seguramente por temas laborales o temas de estudio no están jugando me dicen hoy a víctor mira que retornado está ocupado y espero que escuchen este vídeo y si alguno de ustedes puede compartir este vídeo háganselo saber a las personas que siempre están con esa duda hermanos pg char el celular es uno de los métodos más jodidos para jugar actualmente en modo fly las probabilidades de cartel son muy altas ok e inclusive mes de agosto algo que yo había comentado anteriormente con mi gente con mis seguidores en el grupo que tengo es que yo me he creado hermanos aunque estés no me crean en junio yo me he creado cerca de 15 cuentas en el mes de julio cerca de 10 cuentas aproximadamente unas 25 cuentas ok para probar y ver qué tal está yendo el tema de los carteles no porque ustedes saben que un juego de emulador entonces dije bueno voy a probar a ver qué tal va si o sea si hay una gran cantidad de baneos entre todas mis cuentas o solamente es mínima de una dos o tres máximo y ustedes me creerán la cantidad que les voy a decir hermanos miren de las cerca de 25 cuentas recibió cerca de 19 carteles de 7 días ojo junio julio y hoy día recibí hoy día recibí y por esa razón hago este vídeo de improviso hoy día he recibido entrenadores tres carteles ok todas son cuentas chiquitas todas son cuentas chiquitas si tú tal vez eres la persona que participas en mis directos siempre me vas a ver con cuentas chiquitas en los directos son las esas cuentas solamente son cuentas para tal vez entretener al público para invitar incursiones pero posiblemente no las lleve a a pasar del nivel 40 hermanos hay cuentas que si están libres pero sea si vemos de 25 cuentas 18 19 años pues el porcentaje es alto prácticamente es un 75 por ciento un poquito más entonces se recomienda jugar en pejechar en la actualidad saquen sus propias conclusiones hermanos tanto en celular como en emulador es la misma vaina ahora siempre aparecen los que dicen oye que yo hace 34 años me instalé pejechar y a mí nunca me ha caído solamente es cuestión de que sepas usar no es eso sino que el tema de los baneos como ya he dicho un montón de veces es aleatorio ok no todos son baneados al 100% es aleatorio hay que tener mucha suerte para no ser baneado y felicito a las personas que nunca han recibido cartel en pejechar felicidad y espero que sean así que bueno de verdad envíe la buena envíe la buena hermanos esa es mi perspectiva es lo que yo yo he visto lo que yo he probado aquí en todos estos dos meses aquí jugando en pejechar hermanos espero que tengan en cuenta esto quieres ser fly actualmente tienes que invertir tienes que invertir dinero para que pueda ser un fly y jugar tranquilamente puede jugar en computadora lo que con tu celular aplicación original te compras una licencia hay un montón de aplicaciones como taylor got en ochar etc pagas una membresía de 15 20 dólares mensuales y puedes volar con la aplicación original tenido una computadora quiere ser fly tienes que ver el celular nada más tienes que rotear tu celular los roteos son a marcas específicas tienes que ver algún técnico o algún experto en el tema que te ayuda a rotear tu celular y tienes que ver que el equipo que tengas sea el equipo que se requiere para poder ser fly vas a hablar con la aplicación original y de esa manera prácticamente vas a ser indetectable ok indetectable ahora siempre hay algunas personas pero es poquísimo que siempre por ahí abusan de los mods de farmeo hay algunas que les cae el cartelito entonces evitemos abusar de los mods de farmeo y de esa manera vamos a jugar tranquilos que son los mods de farmeo cuando tienes el celular roteado hay personas que tal vez pueden farmear este por los estelares u otras cosas entonces hay que tener un límite al momento de farmear con otros tipos de mods de farmeo hermanos y más que todo eso es el tema que quería hablar que quería hablarles amigos espero que pues hayan llegado a esta parte del vídeo este vídeo luego de corazón para que ustedes sepan qué es lo que pasa en la actualidad sin editar aquí en mi cuarto hermanos antes de descansar espero que jueguen bien jueguen correctamente eviten perder sus cuentas tomen sus precauciones yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad